buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a enseñarnos a enseñarnos a nosotros mismos mismamente ahora esto cortaría aquí y tendría un toma falsa para mi cuenta de instagram que de ahí voy echando todos estos descartes vale suscríbete a la light activa la campanita que te dice las notificaciones y pasaros por instagram se llama perdido en madripool y ahí estoy a diario poniendo cosas hablando de las cosas que me compro haciendo fotos a mi colección poniendo historias de lo que emociona cada momento y sobre todo sobre todo haciendo mucho 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 spam de el libro son goku made in spain que alguno lo habrá oído hablar o no pero ya lo recuerdo yo un libro que hemos hecho con mis amigos mickey y pedro y p que podéis encontrar él todos lados amazon es nada que librerías especializadas en nostalgia noventera a tope el primer merchandising que se hizo en españa no perdáis la oportunidad 20 eurillos en todos lados comprarlo para vosotros o para regalarle a alguien seguro que no le defrauda si se lo regaláis a una persona que le guste dragon ball novias atentas dentro de poco san valentín libro clave para vuestros novios y novias vale después del momento de spam ah bueno también y recordaros he dicho mi cuenta la otra cuenta came legacy vale came legacy ahí es donde iremos anunciando pues futuras sesiones de firmas presentaciones incluso anécdotas de la creación del libro descartes u otras cositas cositas que no puedes ir a hablar para que saldrán ahí vale sin más vamos a por el lío mandanga nueva mandando empiezo con esto qué es esto es un vinilo si no tienes tocadiscos y tengo que comprar vinilos como el último de dragon ball que te compraste lo sé entonces es un pendiente tampoco tengo el sitio para colocar un tocadiscos con sus altavoces bueno podría hacer algo podría hacer algo porque tengo una mini cadena que no le funciona en los cds la verdad y podría quitarla y comprar algo nuevo y hacer algo tengo varios discos y no los he puesto nunca pero bueno porque ha venido realmente tampoco es que sea un coleccionista de vinilos para nada pero es de black sat vale me flipa blaxa no si no habéis leído blaxa ya estáis tardando una obra espectacular de dos autores españoles y con un dibujo increíble sea el trabajo que tiene cada cómic de blaxa no tiene desperdicio entonces cuando vi esto en norma cómics de barcelona no pude evitar llevármelo esto y que si lo hablo que si no porque me dijo el de la tienda que tiene una ilustración muy chula dentro pero es que no vamos a abrirlo al final lo que me dice mi amigo pedro las cosas son para disfrutarlas y verlas voy voy a ver si puedo abrirlo con cuidadín vale de una forma ya no vaya ya no voy a poder utilizar el plástico este y lo remato del todo este es peligroso este es de los que debería ir enfundado vale pues un cartón blanco y esto enseguida se pone hecho un asco vais a ver vosotros primero vale esto ya me lo dijo y ahora lo veo yo espectacular vale valía la pena abrirlo sabes mira veis no te de toca disco no puede poner el disco mira pero como fan de este cómic sólo por esto ya es alucinante increíble no sé si podéis apreciarlo sé que hay mucha gente conozco y alguno en particular que no le gusta el tema de personajes antropomórficos no es mi caso vale esto no es disney esto es un noir no era negra pero es alucinante no sé si veis las expresiones de los personajes y el uso del color una auténtica barbaridad y como no pues el disco está aquí porque bonito la funda negra que estilosa no sacó más el disco esto el precio de bonilla unos 35 eurillos vale así que ya sabéis el norma gomics está no está muy a salvo lo paso por aquí y ya sigo con comis y mangas manga tomo de historias cortas de gozo aoyama el detective conan vale tengo un tomas que no sé dónde está vale es que podría haber hecho me lo podría haber preparado mejor sí pero no sería yo más siento la situación os cuento la historia no lo iba a coger no le iba a coger porque tengo un tomo de historias cortas que publicó hace cantidad de años planeta vale pero no sé por qué me ha dado en la mosca de que aquí igual hay otras historias cortas entonces ya me lo he traído no lo he pagado todavía sinceramente no no está no está pagado pero me lo he traído para ver si lleva las mismas historias cortas si por un casual llevar a las mismas que ya tengo pues lo devuelvo y ya está y si son historias nuevas me lo quedaré no tengo detective conan vale no es que tampoco me vuelva especialmente loco pero sí que es entretenido pero si soy fan de ya iba de este autor que creo que necesita una reedición ya no sólo de detective conan vive el otaku hay más cosas vale nuevo tomo de one punch man creo que voy al día porque es difícil con él con la periodicidad de este manga pero bueno me han puesto a saitama en portada espero que después de ello que se haya perdido la cuenta 5 o 6 tomos sin el protagonista principal manteniendo la historia y pasando así de puntillas vuelva y vuelva fuerte vamos a ver de todas formas es un manga muy divertido y con un dibujo pero 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 espectacular que el dibujo es espectacular a más no poder y vamos a ver porque siempre hay maravillas debajo de las sobre cubiertas hacerlo siempre sobre todo con este manga porque te da extras una cosa muy esperada bueno no habéis visto pero aquí este es precisamente ultra cámara porque la última vez que fuimos a por mis cómics no les había llegado todavía a mi tienda el tomo 2 de osama ranking o ranking of kings y soul o bueno ya está y ahora hecho aquí ya no hay postal de regalo bueno no pasa nada así que está encantada de leerlo si no habéis visto el anime ver el anime vale no os acerquéis fíjate que es complicado recomendar esto vale no os acerquéis al manga sin haber visto el anime primero si veis el manga diréis que es esta mierda vale tiene un dibujo muy particular vale parece muy de niño pequeño si habéis visto el anime valoraréis el guión más que el dibujo y el dibujo incluso también os dirá ese tiene hasta tiene algo ya del rollo de tiene esa inocencia de niño que es al final lo que es este personaje y te llena el corazón increíble ver el anime crunchyroll está doblado y todo boji y cague os romperá en el corazón y esto por ahí me están diciendo que a través de esta desesperada mira lo está ojeando ya bueno nuevo tomo de tres por tres ojos me repito no me repito me repito sin páginas a color edición desaprovechada está por qué es la única forma de poderles este manga cumbre de yuzo atacada el nuevo tomo de tokyo revenge es otro total de la hostia llevamos 12 al nivel de publicación de este manga es súper estratosférico dos tomos por tomo de español y lo de siempre con sobre cubiertas dobles o sea que han usado dorado en las páginas es lo de siempre cuando te lo lees qué personaje te gusta más y pones el que más te gusta aplaudir esa labor de norma editorial tomo de precio contenido para las páginas y con sobre cubierta intercambiable increíble y algo que no me había fijado hasta ahora no sé si lo veis en la impresión detalles de este calibre en todos sus mangas tomo 4 de street fighter de la editorial recientemente establecida monstruos monstruos vale bueno si soy fan de street fighter esto pues es una imprescindible aquí hay mucho de amer y manga u don estudios concretamente y muchos street fighter muchas hostias muchas peleas el tomo 3 lo devolví porque me vino marcado estoy esperando que vuelva de mientras pues ha llegado el 3 y la hago porque soy súper fan pero es muy caro 18 euros un tono que no es excesivamente gordo esto no debería costar más de 15 euros vale ponle la excusa de la tapa dura lo que quieras es muy caro no es para todo el mundo las publicaciones de monstruos tienen buena calidad si te estás quitando público potencial también el precio influye monstruos controla los precios llegarás a más gente recomendación luego todo es para un boy perdidísimo vale voy perdidísimo con el spawn no sé ni cómo ni cómo van ni si esto es miniserie o si seguimos con serie regular serie regular voy loco o sea yo ya sé cómo publica planeta lo de los los de los tomos de de spa ni ellos mismos lo saben vale sigo insistiendo faltan 50 y pico números por publicar que están totalmente inéditos estoy desde hace 15 años atrapado en la lectura de spawn aplaudo el que sigan publicando sé que de vez en cuando sigue saliendo una integral hay gente que me ha dicho que yo pensaba de que faltaban algunos números en los integrales no era tal bueno no los tengo fue una confusión una una lectura mala en algún sitio pero me estaba sacando tomos recopilatorios gruesos en rústica y ahora de golpe y porrazo me sacas un cartonet con cuatro números 319 al 323 a qué se debe ese cambio que pasa no era suficiente para hacer un tomo galería de villanos bueno tomas farland carlos barriere me han hecho aquí un tomo que sinceramente no tiene ni el precio y me sabe mal no deciros el precio porque claro esto lo compro a bulto en mi tienda pero me imagino que tendrá un precio desorbitado por cuatro números con la excusa de la tapa dura no entiendo cómo publicar planeta agostini pero bueno cosas que son las sextas gafas que compro se me rompen todas biblioteca marvel la bomba estos estos días todo el mundo tenía sus dudas pero todo el mundo al final se ha subido al carro yo de momento no tengo no sé si yo pilla la cámara todos estos colores de aquí son la antigua biblioteca marvel del suelo hasta aquí desde aquí hasta aquí está toda gastarme el dinero otra vez no va a pasar vale pues muy tentadora que sea no soy fan de los omni goals la verdad ni de este tipo de súper formato bestia esto es súper incómodo de leer esto es solo para esa gente que quiere fardar de biblioteca si queda más bonito pero esto no es para una persona que sea lectora vale porque tienes tu tomo para ver porque porque hay otras formas hay maneras en las que no puedes conseguir las cosas de otra forma pero la biblioteca marvel ha venido a cubrir el asunto 12 euros me parece caro el formato creo que lo justo hubiera sido 10 euros me parece el precio redondo 10 euros pero 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 tengo que decir que por otro lado él hay que pensar que es un tamaño coming book con páginas a color el precio del de imprenta se ha disparado el papel se ha disparado y al haber puesto 12 euros eso ayuda a editorial a cubrir más años de posibles subidas así que creo que la jugada analizando la bien con el tiempo al principio dije ya no pero analizando lo bien va a ayudar a que él los compradores no tengan esa sensación de que me está subiendo el precio del producto cada año han puesto esos dos euros vale ese margen psicológico que les va a permitir supongo que estar unos cuantos años sin subir el precio de las bibliotecas marvel va a pasar no os engañéis ese se va a ir subiendo pues venga un euro dos euros y se disparará por lo demás oye es muy tentadora páginas en color tamaño original comic book de forma cronológica al universo marvel puedes ver todo como fue surgiendo en el universo marvel y además con un montón de extras detrás si no tenéis nada yo recomiendo antes la biblioteca marvel que los marvel gold los leeréis vale esto es como cuando piratea es una consola ya tienes 50.000 videojuegos y al final no juegas a ninguno vale cuando antes tenías menos cosas jugabas más a los juegos que cuando tienes más pues esto lo mismo al final es la cuestión del leer esto igual los acumulas y no lo lees si coges la biblioteca marvel igual vienes en la ciudad a tienda vas en el metro e incluso desde el metro hasta tu casa ya te has leído una y pillas el hábito de lector yo las recomiendo personalmente no me las voy a hacer por lo que he comentado que las tengo me gustaría si no te engaño vale pero me pillado el día imprescindible no guía para lectores del universo marvel de esto también tengo opiniones vale aquí lo podéis ver es una guía que han hecho para saber todo lo que hay publicado donde leerlo como y cuando personalmente esto lo tengo por esta portada de lo ver no vale que esta portada juraría que es bueno es del 2001 bruce team no sé dónde más se habrá publicado pero bueno juraría no haberse la visto a ninguna publicación antes 7.95 esto sí que es el precio porque además lo pone 7.95 esto es caro si es un total es páginas en color esto es un catálogo de la editorial esto tiene que ser gratuito vale o por un dos euros vale un valor simbólico porque estás haciéndome un catálogo de compra estás publicitando la editorial no hay mucho más en las bibliotecas marvel al final han puesto una especie de cronología del universo marvel de los cómicos cómics su publicación y qué pasaba por ejemplo en ese año en el mundo pues el hombre pisa la luna por primera vez la guerra de vietnam super interesante esto debería haber sido lo mismo no es un catálogo de cómics de la editorial a falta de verlo más en profundidad yo esto no lo puedo recomendar a nadie yo lo tengo aquí por friquería por este señor de aquí vale pero esto es una pequeña estafa sigo imprescindible dolmen dolmen editorial la editorial que publica el libro sengoku made in spain qué casualidad verdad no no hago publicidad porque esté comprado hago publicidad porque es una editorial que lleva tropecientos años publicando esta revista imprescindible sobre el mundo del cómic y como amigachos de carlos pacheco lo han llorado y han corrido para sacar adelante este número este número si sois fan del cómic español y apreciaréis en lo más mínimo a carlos pacheco tenéis que agotar la tirada pero totalmente este número tenéis que tenerlo se ve que se ha sumado mogollón de gente para hablar sobre carlos pacheco tenéis grandes firmas aquí un imprescindible no lo dejéis pasar no lo dejéis pasar venga nuevos mutantes muy guapa los vengadores voy un poco atrasado esta vez otra vez con las lecturas pero bueno nada que no arregle en un par de semanas vale esto es el evento el día del juicio tomo 7 personalmente lo que empezaba a leer no me gusta no me gustan los eternos no me gustan nada los inhumanos no me entretiene la verdad x force lo vez no que guapa la portada salvajes vengadores esto tiene los días contados fíjate que al final me estoy divirtiendo muchísimo con esto pero marvel ha vuelto a perder los derechos de conan así que todos sabíamos que pasaría tarde temprano como seguirá luego veremos se huele cancelación me ha metido aquí veo todo vengadores vale no se la pedís seguramente se ha equivocado o me la ha puesto para que lo vea la miraré bueno lo miro ahora si sale por un casual lo ves no por ahí me la queda de tiene menos páginas o soy yo tío cuánto vale esto 3 con 30 aquí ha perdido página por el camino y esto va a ir de vuelta el asombroso spiderman vale volvemos a la grapa esto sí me mola leyendas de patrulla x esta colección que se dedica a coger autores clásicos y hacer historias nuevas en englobadas en las etapas clásicas aquí tenemos arroy zomas haciendo la historia lo vendo antes de la segunda génesis me interesa mucho patrulla x para esto estoy haciendo el fin del universo spiderman sinceramente no me he leído todavía todo el universo espiderman tengo un jaleo aquí atrasado vale y ya directamente ya se han cargado el universo el universo spiderman a ver qué tal está me hace gracia porque es el fin del universo spiderman vale 3 de 3 prólogo así que no es el fin veremos cómo sigue voy un poco perdido vale perdonad si no os doy más datos de estos merodeadores una serie que esperaba que fuera una puta mierda y sinceramente para mi sorpresa es muy disfrutable el día del juicio vale este es el evento del 7 que enseñaba antes el día de juicio es que aún no aún no estoy a full con esto planeta azul nuevo vale esto tengo que mirarlo porque igual sale lo vendo como igual no se le ha metido en la cabeza que me estoy haciendo esta etapa de hulk y no fueron cuatro números concretos porque salía lo vendo a no ser que lo haya metido porque ha visto a lo vendo en alguna página que no creo esto seguramente también vaya la vuelta los nuevos bueno los vengadores vale y esto es una sorpresa michael red volviendo a hacer x force vale por decirlo así su x por su versión con los excelentes michael red alguien también conocerá y zombie vale con este dibujo tan personal es un valor seguro tampoco es para todo el mundo es muy diferente su forma de abordar los personajes yo os recomiendo que os aproximéis no queréis comprarlo y acercaros a una biblioteca igual lo tienen y bueno la revista de fc que esto es publicidad vale 47 ya llevan de esto que vale 50 céntimos y ya llevan bastantes meses poniendo doble o triples libritos aquí como un 2 3 4 libritos no lo hablo nunca voy a abrirlo porque estoy encurrioseado con lo que hay dentro cojones hay aquí mejor batman one bad day un día malo bueno muestras de supongo un nuevo evento de batman batman one monday torpedo una muestra de torpedo veo que luego hay más cosas dentro la hija de mortezuma al final están poniendo bueno toda la publicidad de la editorial la parte de manga han separado y la parte infantil han separado lo que sería una revista en muchas de ellas y aquí la parte de dc que siempre lleva algún comiquillo o historia corta que es también por eso que por 50 centímetros en una historia vale una historia con mira así que de 50 céntimos estás haciendo publicidad de tu editorial con un valor simbólico lo dicho antes con lo de lo de panini me has vendido un catálogo pagando yo tu publicidad no vale valor simbólico 50 céntimos creo que queda aquí todo dicho o pues publicidad de tu editorial gratis porque pone aquí voy a saber que se me ha doblado esto ejemplar gratuito vale solo oscar martín o minic y ediciones si no lo conocéis también aquí tenéis animales antroponósticos con dibujos brutales tiene un editorial de las islas baleares o minic y con unos arbús que se te va la olla mirarla no sé cuánto rato llevamos 25 25 vamos a apretar un poco el ritmo amazon pedido de amazon encanto ya está aquí vale estoy paralizado bastante con esto este black friday ya dije que no ha habido black friday porque ha habido entradas muy caras en esta santa casa pero sorprendentemente esto estaba en amazon el otro día 6 pavos y he dicho para casa vale había más cosas pero más no podía porque para que el paquete he hecho esto para que los gastos de envío de esto me salieran gratis vale esto había bajado por debajo de los 30 28 vale lo típico lo mínimo para envío gratis si no eres prime como en mi caso para amazon son 29 95 29 sume esto me gasté treinta y por ahí y dos incorporaciones a lo que considero buen precio hay postalitas hay manual creo hay cosas físicas no cuesta nada aquí lo pone bueno y además incluye el último dlc lo dicho esto tardó tardaron los autores en sacarlo en físico porque no querían que el jugador se sintiera engañado y querían que el juego saliera cuando estuviera totalmente completo vale estoy muy a favor de esta decisión oles sus huevos porque podrían sacar el juego primero y luego sacar otra vez el juego con el dlc muy bien por ellos algo que aplaudir y ha salido a precio muy bueno cuphead juego de mata mata con diseños a los años 30 esas series de animación en el principio del mickey muy recomendado muy difícil igual a mí no es para mí pero sinceramente yo lo he cogido por el tema artístico esto es una pasada y en norma editorial han publicado cómics y el árbol del juego creo recordar no sé si más adelante si puedo ir a por el árbol o alguna cosilla así que oye mira oye muy bien vale y pues eso a ver este próximo black friday si hay suerte y me puedo poner al día con las pelis marvel y las pelis de disney que tengo bastante atraso vamos con esto salvar yo ya lo sé sinceramente con planeta agostini voy muy coleccionales de audio cuentos voy muy perdido no andan cuando les sale de los y ahora mando 3 a la mando 5 ahora lo mando o ahora amplio la colección salvar sí que es verdad que alargaron su periodicidad en vez de ser uno cada semana lo han puesto uno cada dos semanas tío pero está siendo súper regular me llegan por sorpresa los paquetes está tratada ni los espero pero es que están llegando bien y han metido aquí el primer cajón para meter los fascículos dentro vale simplemente eso pues es un cartoncito lo abres y aquí meterías los fascículos bueno está bien representa que esto le ponen un valor vale 650 por el tema este de legalismo pero no esto es regalo de la población si no a quién coño va a pagar el 6 euros por un cartón de mierda venga siguiente fascículo qué grande un blog muy guapo o sea esto es lo que venimos diciendo de que esta colección va a escala son gashapon pero van a escala si el personaje es más grande quedará escala luffy te quedará por aquí así que es muy llamativo brock personajazo vale divertido alocado una calavera dante el fan de la música muy chulo muy detallado muchos colores sí que es verdad que aquí pues lo ves más grande pues tienen la posibilidad de hacerlo mejor no soy tampoco un fan acérrimo de one piece lo es más mi hijo pero a mí me gusta así que tampoco voy a ir a es que aquí podían haber hecho a mí personalmente me parece una colección fijaros que ponen 9 99 pues la verdad saliendo los precios habituales de las gashapon bueno el fascículo pues quitando el póster central no vale nada pero como gashapon me parece muy bueno yo sí que es verdad que os recomendaría suscribiros a esta colección la primera edición que lo sacaron no lo hice y esta segunda pues no he perdido la oportunidad muy el payaso pues también bastante bien bastante detallado con los colores bastante vivos y lo dicho a escala así que en algún momento llegarán bicharracos enormes que vamos a flipar mucho con ellos muy bien muy bien muy bien y aplaudir a salvar por por el ritmo de ventas y ya acabo rematando con me he pillado el primer número de hee man vale colección oficial dos euros figura de muy buen tamaño como podéis ver igual no será el mejor trabajo del mundo no sé si esto lo pilla en cámara cuánto rato llevamos 30 23 no me puedes tener mucho más no sé si lo abriré yo estoy seguro que esto lo abriré dos euros no me importa abrirlo aquí viene un póster un póster desplegable con ilustración guapa de los master universo por dos euros yo personalmente me haría con ellos si sois mínimamente fans o visteis la serie de pequeños no lo perdáis esto además ha colaborado un una persona un fan muy grande que sacó un libro del yo tengo el poder ha colaborado en el fascículo así que hay gente muy válida haciendo el fascículo y con bastantes conocimientos número dos por cierto número dos esqueletos 599 aquí ya sube luego a partir de aquí seguramente ya se vayan a 12 euros o más vale yo me haré con este también coger esqueletos porque 6 euros y 2 euros son 8 euros 4 por figura tengo ají maña esqueletos me parece muy buen precio así que también coger esqueletos y también se ha venido esto ya lleva bastantes años publicándose el coleccionable marvel movie collection tres eurillos vale no me parecen buenas figuras ya lo digo de entrada ya hace años que las veo y no me parecen todo lo bien pintadas que deberían vale no lo vais a apreciar pero os recuerdo si pasáis por instagram ya le haré fotos más detalladas aquí con el móvil pues no 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 sale muy bien y no sé si se aprecia bien sin bien vale son figuras en globo basadas en el universo marvel cinematográfico vale no es el comiquero es el cine entonces representa que besa tony stark aquí no sé si aquí vendrá póster o no la verdad que bastante grueso normalmente estas cosas en el primer número la mitad es propaganda y son de poliresina metálica vale un rollito este que hace y el moss que yo os he dicho misa pero son muy delicadas y se rompen con nada vale si tenéis críos cuidado porque no son de plástico vale son estatuas para dejar ahí y no tocar el segundo número saldrá el capi aquí aquí está capitán américa vale ya son 8 euros 8 9 10 11 euros las dos figuras 550 bueno aún estará dentro del margen aceptable puede ser que también lo coja a partir de ahí seguramente se dispara los 15 euros cada el partículo y le van a dar por saco porque aunque aquí en las fotos digas hostia pues está guapo y se parecen cuando lo tienes en la mano y esto es para tener puestas y de lejos la estantería sí que tiene que quedar llamativo y así con eso me despido vale me despido hasta luego espero veros pronto